La ciencia forense es una forma de expresar la aplicación de la ciencia y de la técnica en el ámbito del derecho, en el ámbito de la impartición de justicia. Tanto los conocimientos técnicos como científicos que puedan ayudar a reconocer qué fue lo que sucedió y a dar explicaciones sobre los hechos que se investigan para solucionar controversias jurídicas es precisamente lo que integra la aplicación de la ciencia forense. La ciencia forense es una forma de expresar la aplicación de justicia. La ciencia forense es una forma de expresar la aplicación de justicia. La ciencia forense es una forma de expresar la aplicación de justicia. La ciencia forense es una forma de expresar la aplicación de justicia. La ciencia forense es una forma de expresar la aplicación de justicia. La ciencia forense es una forma de expresar la aplicación de justicia. La ciencia forense es una forma de expresar la aplicación de justicia. La ciencia forense es una forma de expresar la aplicación de justicia. La ciencia forense es una forma de expresar la aplicación de justicia forense. Y para ellos precisamente la ciencia forense la verdad no prescribe. Soy Félix Muñiz y nos vemos en la próxima entrega.